Representando Sedat 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 Dale duro Sedat Dale número uno Sedat Dale duro Sedat Amigo es número uno Sedat Dale duro Sedat Dale número uno Sedat Dale duro Sedat Amigo es número uno Everybody in the club get wild Work your body oriental style Move your belly from back to right Shake it like a thousand men with knives How many young words just can't say? Watch your sexy body tellin' me The language of sexuality Baby come here and put it on me Chico naki sex Papi chulo Mr. Milano Eculo Destas Por ende loco Tame lo Chica I like when you say what you say Like when you dance that way Shake it like a number eight On me Olé Un poquito más suave Un poquito más duro Olé May work your body So come and shake that culo Olé Un poquito más suave Un poquito más duro Olé May work your body So come and shake that culo Olé Olé Shake it like a number eight Olé Shake it like a number eight Olé Shake it like a number eight Oh oh Shake it like a number eight Olé Shake it like a number eight Olé Shake it like a number eight Olé Shake it like a number eight Oh oh Shake it like a number eight Here I come suave bailamos Shake the culo get down get low Marmon on spotty people let's go Dancing I really can't move no more Uh, uh, walk it down to the floor I wanna see sweat comin' at your pores Uh, 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 whooped de loco Party people, here we go Chico, like he's sexy, pop it, chulo Me stars mirando, eh, culo This stars for the end of loco, dame lo Chica, I like when you say what you say Like when you dance that way Shake it like a number eight, on me Olé Un poquito más suave, un poquito más duro Olé Baby, work your body, so come and shake that culo Olé Un poquito más suave, un poquito más duro Olé Baby, work your body, so come and shake that culo Olé Shake it like a number eight, on me Shake it like a number eight, on me Shake it like a number eight, shake, shake Shake it like a number eight, on me Shake it like a number eight, on me Shake it like a number eight, on me Shake it like a number eight, shake, shake Esa cintura mueve esa cadera, acércate a mí como una bandera Rico caliente, nena a ti te espera, ven mamita dame lo que quieres mami Esa cintura mueve esa cadera, acércate a mí como una bandera Rico caliente, nena a ti te espera, ven mamita dame lo que quieres mami Mami dame lo que tú quieras, rico te quiere, caliente te espera Sigue bailando nena de esa manera, ay baby me gusta, dale mavela Ese tercero que tú tienes menea, pa' arriba, pa' abajo, tremendo meneo No quiero que pare, mamita dame, dale, mami dame lo que quieres mami Un poquito más suave, un poquito más duro, ven with your body, so come and shake that culo Un poquito más suave, un poquito más duro, ven with your body, so come and shake that culo La noche, shake it like a number eight La noche, shake it like a number eight Gracias por ver el video.